Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado, mi intercesor es mi amigo y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática La Educación. Lunes 30 de noviembre, titulado La Hermosura de la Santidad Tomad la Biblia como el libro de estudio y ved si no seréis llenos del amor de Dios. Vuestro corazón puede ser estéril, vuestro intelecto débil, pero si queréis estudiar con oración la palabra de Dios, fulgará la luz en vuestra mente. Dios obrará con todo estudiante diligente. Los educadores que quieren aprender del gran maestro comprenderán la ayuda de Dios como Daniel y sus compañeros acerca de quienes dice el relato. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Consejos para los maestros, página 440. Dios invita a los hombres a verle en las maravillas de los cielos. Levantad en alto vuestros ojos, dice, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios quiere que estudiemos las obras del infinito y aprendamos de ese estudio a amarle y reverenciarle y obedecerle. Los cielos y la tierra, con sus tesoros, enseñan las lecciones del amor de Dios, de su cuidado y poder. Consejo para los maestros, página 441. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. El corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Id a él, con vuestra alma manchada, tal cual está. Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo, que todo lo ve, y exclamando, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, enséñame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino malo, y guíame en el camino eterno. El Camino a Cristo, página 35 Su tierna compasión caída, con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo, el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él todos aquellos que se estaban endureciendo por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que venían a él sentían que vinculaba su interés con los suyos como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. La vida de Jesús de Nazaret era diferente de la de todos los demás hombres. Su vida entera estuvo caracterizada por la benevolencia desinteresada y la belleza de la santidad. En su seno se encontraba el amor más puro, libre de toda mancha de egoísmo y pecado. Su vida fue perfectamente armoniosa. Él es el único verdadero modelo de bondad y perfección. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, páginas 186 y 187. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! 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 Gracias.